Buenos días amigos, mi nombre es Eddy y aquí estamos aquí en Morganton, aquí les saludamos a todos los que miren, todas las personas que están atrás, hay muchas organizaciones y ahorita vamos a conversar con ellos a ver cómo nos pueden ayudar a ustedes o nosotros los pueblos y así vamos a ir a preguntarles. Buenos días, mi amigo, ¿cómo se llama? Tomás, Pedro, Tomás. Bienvenido en la ciudad de Morganton, aquí estamos aquí en la ciudad de Morganton, es a la visita del Consolado de Guatemala, ¿verdad? Sí, eso venimos. Entonces, ¿de qué lejos vienen ustedes? Venimos de tres horas a tres horas y media. Wow, acá, ¿por qué piensa usted que se vino hasta acá, que el Consolado de Guatemala, que no ha llegado hasta allá donde usted viene? Bueno, la razón por la que estamos aquí es porque nos facilita más al estar aquí que, cierto, tenemos opción de ir a Georgia, pero para nosotros es más arriesgado porque no tenemos licencia para manejar para allá y aprovechamos la oportunidad de venir hasta acá, porque no todos tenemos la posibilidad de viajar en otro estado con seguridad, me entiendo. Cierto, esta es nuestra comunidad, prácticamente así estamos con el Consolado de Guatemala, es de que ustedes necesitan que lleguen al Consolado de Guatemala donde ustedes viven, ¿verdad? Sí, de hecho, muchas familias y muchos amigos míos que yo les di la información y ellos deseaban querer venir, pero ellos no podían venir por la razón, pues porque no tener medios de transporte, me entiendo, y es más complicado. Cierto, entonces, ¿qué puede usted pedir al Consolado de Guatemala respecto a cómo ayudar sería al pueblo de Guatemala sería? Bueno, le diría a ellos que tomen más que todo conciencia de que no todos tenemos la disponibilidad de viajar, de ir en otros estados lejanos, de hecho, como les digo, está lejos, está retirado, si arriesga uno de manejar y le sugeriría a ellos que quizás pudieran hacer eso para nosotros, para el pueblo de Guatemala, la gente estaría agradecido, ¿me entiendes? Sí, gracias, y ¿cómo pasen su nombre? Tomás, Pedro Tomás. Ok, muchísimas gracias, Pedro Tomás, y te damos la bienvenida aquí en Morganton. Gracias, gracias, gracias.